En este vídeo vamos a mostrar el uso de la generalización, como se debe de usar la generalización para demostrar algunas propiedades de los programas. En concreto, vamos a ver la equivalencia entre dos definiciones de la función inversa, la inversa sin acumulador, la inversa con acumulador. Y como siempre, vamos a empezar recordando lo que se vio en la asignatura de primero, cómo se hizo a mano, y después la cuestión es formalizarlo en LEA. Bien, en la asignatura de primero, en el tema 8, el apartado 4 era sobre equivalencia de funciones. Y aquí tenemos las dos definiciones de inversa que vamos a demostrar que son equivalentes. Bien, la primera definición, para invertir una lista, pues usamos dos ecuaciones. Si la lista es vacía, nos da la lista vacía. Y si no es vacía, tendrá un primer elemento X y un resto XS. ¿Cómo se calcula la inversa? Calculamos la inversa del resto y al final añadimos el primer elemento. Otra forma de definirlo es usar un acumulador, que lo he puesto aquí como segundo argumento, que en principio es la lista vacía. Ahí es donde vamos a ir construyendo la solución. Si el primer argumento se queda vacío, pues ya tenemos la solución en el segundo argumento. Y si no es vacío, pues entonces repetimos, repetimos, cogemos el primer elemento, se lo añadimos al principio del acumulador y seguimos aplicando la función con el resto y el nuevo acumulador. Y lo que tenemos que demostrar es que la definición primera y la definición segunda de inversa son equivalentes. Como siempre, he puesto como comentario un nombre para cada una de las ecuaciones, que es el que usaremos en las demostraciones. Bien, pues aquí tenemos la propiedad que vamos a demostrar. Y antes de hacer la demostración, vamos a hacer una comprobación con Quichet. Bien, la propiedad es fácil de expresar. La inversa de X, la primera, la inversa de XS con la primera definición es igual y es doble igual a la inversa con la segunda. Se hace la comprobación, salen los 10 casos de prueba y ya está. Bien, y ahora vamos a ver cómo se demuestra la propiedad. La propiedad es consecuencia inmediata porque la inversa aquí tiene el vacío. Si, y aquí es donde estamos haciendo el uso de la generalización, en lugar de hacerlo directamente con el vacío, que no va a salir, sino para cualquier lista. Si, en lugar de empezar con el vacío, empezamos en la lista S, entonces, aquí empezamos en la lista S, pues lo que nos va a salir es la inversa de XS, pero al bajo, al final de la lista S, tenemos con lo que hemos empezado el acumulador. Claro, si lo con lo que hemos empezado el acumulador es la lista vacía y como ya sabemos que la concatenación con la lista vacía es la propia lista, bueno, pues ya tenemos la demostración. Bien, por tanto, lo que tenemos que demostrar es esta propiedad. Pero cuidado, esta propiedad es, se tiene para todos las listas IS porque el acumulador puede ser cualquiera. Entonces, aquí vamos a demostrar para todo XS y después otro para todo YS, que hay un doble juego de cuantificadores. Vamos a hacer la demostración primero por ilusión en XS. XS nos puede dar caso o bien en la lista vacía y cogemos un IS cualquiera. Pero si tenemos la lista vacía, la inversa de la lista vacía es vacío por la primera ecuación de inversa. La concatenación de vacío con IS es IS por la primera de concatenación. Y la inversa auxiliar del vacío con IS es IS por la primera ecuación de inversa, esta que tenemos aquí. Así que en el caso base lo hemos demostrado. Y esta es para todo IS, sea quien sea IS. Ahora vamos al caso inductivo. Supongamos que la lista es una lista compuesta que tiene un primer elemento que vamos a llamar A y un resto que vamos a llamar AS. Lo que tenemos que demostrar es que para cualquier IS, bueno, lo que suponemos es que para cualquier IS se tiene la propiedad. Y lo que tenemos que demostrar es que para cualquier IS se sigue teniendo la propiedad cuando le añado al principio el elemento A. Y vamos a ver. Bueno, primero, inversa 1 de una lista compuesta. Pues por la segunda ecuación de inversa, la inversa 1 de A a S es la inversa de AS añadiendole al final el A. Los paréntesis los puedo cambiar por la asociativa. Ahora, añadir la lista que solo tiene A a la lista IS es, bueno, lo mismo que A y S. Pues añadir una lista unitaria. Y ahora, por la propiedad de inducción, por la hipótesis de inducción, la hipótesis de inducción, ¿qué es lo que me decía? Pues que la inversa con cualquiera, pero bueno, es aplicar la hipótesis de inducción, pero en lugar de IS, ¿a quién? A A y S. Con lo que esto me va a quedar, aquí, en lugar de IS, lo que me va a quedar es A y S. Bien, pero es que ahora, por la segunda ecuación de inversa, esto es precisamente la inversa 2 auxiliar, porque la A está aquí, bueno, mira que lo estoy escribiendo de abajo arriba, el A se lo pongo al acumulador y después la inversa del resto. Esta es la demostración hecha a mano que hicimos en la asignatura de primero. Ahora, lo que hay que hacer es traducir las definiciones a Lean y comprobar en Lean las demostraciones. Y lo vamos a hacer, como siempre, de distintas formas alternativas. Empezamos importando la librería de listas, abrimos el espacio de nombre de la lista y para trabajar, pues vamos a definir alfa un tipo, X una variable de tipo alfa, X, S y S, variables sobre listas de elementos de alfa. Y vamos a reutilizar la definición de inversa que ya habíamos visto directamente. Esto es en lo que en la asignatura de primero hemos llamado inversa 1, que tiene sus dos reglas de simplificación, que hemos declarado regla de simplificación. Esto es lo que en la transparencia hemos puesto inversa 1.1, inversa 1.2. Bueno, y aquí tenemos la inversa con acumulador, que es lo que en la transparencia hemos llamado inversa 2. Bien, pero la inversa con acumulador, tenemos aquí la definición, bueno, para que se vaya comparando, vamos a ver. En fin, para no tener que estar cambiando de pantalla, como siempre, voy a coger la página, me voy a EMA, abro el navegador en EMA, pongo el enlace, ya tengo la página y lo que queremos ver es la equivalencia de funciones. Bien, esto de aquí. Bueno, mirad, esto es lo que estaba intentando formalizar. Bueno, definí ahora. Mirad, la inversa 2, que aquí es lo que estoy llamando inversa por acumulador. ¿A qué es igual? Pues la auxiliar aplicada a XS y a la lista vacía. Bueno, pues es lo que pongo aquí. Coge un XS y lo que va a ser la inversa con acumulador auxiliar aplicada a XS y la lista vacía. Hay que definir fuera, aquí lo hemos definido dentro con un entorno local, la inversa con acumulador auxiliar. Bueno, ¿qué tiene? Pues tiene dos ecuaciones y se traducen tal cual. Primera ecuación, vacío con IS, me va a dar IS. XXS con IS, que es este caso de aquí, me va a dar la función aplicada a XS y a X con IS. Es que la traducción es trivial. O sea, aquí he puesto el inversa 2, bueno, pues aquí lo he puesto el inversa 2.1. Bueno, pues aquí lo que he hecho es que la podía haber puesto como siempre, como lema, pero bueno, lo he hecho de esta forma. La definición de inversa con acumulador la he declarado como regla de simplificación. Y ahora, estas dos, las dos lemas correspondientes auxiliar, eso sí, lo he hecho como siempre. Aquí tenemos primer lema, el vacío con IS, o el segundo lema. Lo voy a poner aquí para que... Bien, y los dos lemas se demuestran por reflexividad. Es decir, como siempre, reducir ambos términos de la ecuación y comprobar que son iguales. Bueno, ya tenemos la infraestructura y podemos hacer una comprobación muy tonta. Es comprobar que las dos definiciones inversas me van a dar el mismo resultado para una lista concreta. Por ejemplo, la 1, 2, 3. Y eso lo puedo hacer simplemente con reflexividad. Ahora, eso me ha comprobado para esa lista, pero eso no quiere decir que se vaya a cumplir siempre. Lo que tengo que demostrar, vengo aquí, lo que tengo que demostrar es el lema, este lema de aquí. Que inversa... Bueno, lo tengo aquí, el lema. Pas, 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 pas. El lema es este. Es decir, que la inversa con acumulador auxiliar X, S y S es lo mismo que la inversa de X, S más S. En fin, han cambiado de orden los términos, pero esencialmente es lo mismo. Y lo que comenté es que es una demostración para todo y S. Bueno, pues voy a intentar hacer la demostración lo más parecida en principio a la que hicimos en primero y después ya iremos modificándola. Con eso de que era para todo y S, he puesto explícitamente el cuantificador. Y la demostración, aquí hemos dicho, la demostración va a ser por inducción en X, S. Y he dicho que va a ser por inducción en X, S. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, pues va a ser por inducción en X, S. Hasta ahí. Además, para que los nombres sean más cercanos a lo que hemos hecho, te voy a decir que en el caso de la lista compuesta, va a tener primer elemento A y S. Y a la hipótesis de inducción le va a llamar H. ¿Con eso qué es lo que se obtiene? Pues si llamo a Lean, pues dice, bueno, hay que demostrar dos objetivos. El primero, veis que es para el caso de la lista vacía. Y el segundo, suponiéndolo para la lista S, demostrándolo también cuando se le añade un elemento más, el A. Bueno, pues vamos a verlo. Como son dos casos, vamos al primero. Estamos en el primer caso y lo que tenemos que demostrar es una fórmula universal. ¿Cómo lo hago? Primer paso, introduzco la variable, es decir, sea y S una lista cualquiera. Bien, ahora aquí tengo la inversa de la lista vacía con y S. Bien, si recordáis que es lo que era el lema, bueno, la primera ecuación de inversa auxiliar. La inversa con acumulador de vacío y S es y S. Luego, si aplico esta regla de reescritura, en lugar del término de la izquierda, lo va a reducir a y S. Efectivamente, y S. Ahora aquí tengo inversa de Neal, pero la inversa de Neal, la primera ecuación de inversa, inversa de la lista vacía, es la lista vacía. Luego, si aplico la reescritura, en lugar de inversa de Neal, tendré Neal. Y la segunda ecuación de Lappen dice la vacía, la vacía con cualquier lista es dicha lista. Bueno, aquí la lista con la que estoy concatenando es la IS. Luego, al aplicar el término de la derecha, quedará IS, que como es igual al de la izquierda, concluye la demostración. Bueno, vamos al segundo caso. En el segundo caso, otra vez lo mismo. Es una fórmula universal, digo, vamos a introducir la variable. Mirad que lo que va a hacer es que va a escribir una hipótesis más donde está diciendo sea IS una lista de elementos de tipo A. Bueno, esto es lo que ha introducido, esta hipótesis. Bien, y ahora aquí tengo inversa con acumulador auxiliar de una lista compuesta. ¿Qué regla es la que puedo utilizar para simplificar esta expresión? Bueno, puedo usar la segunda ecuación de la inversa con acumulador auxiliar. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es que el A lo va a pasar al acumulador, al IS, y sigue calculando la función. Aquí es donde se va a producir la modificación. Efectivamente, ya tenemos el A en el acumulador. Bien, y ahora viene la cuestión de la reescritura y viene porque he tenido que poner el para todo. Mira, aquí yo tengo la hipótesis de inducción inversa con acumulador auxiliar hasta aquí igual a S. El segundo IS, pero claro, IS es para cualquier IS, para todo. Pero yo aquí, ¿a quién se lo quiero aplicar? Al IS no, a la lista IS no. Esta lista IS no se lo quiero aplicar a la lista obtenida añadiendo A al principio de IS. Por eso, reescribo con la hipótesis de inducción aplicada a A y S. ¿Veis? Entonces, cuando lo reescriba, pues me quedará inversa de AS y aquí, en lugar de IS, me quedará A y S. Vamos a verlo. ¿Veis? Lo reescribe y detrás lo que me ha quedado es A y S. Bueno, aquí tengo, ahora, en la parte derecha, inversa de una lista compuesta. Bueno, pues la segunda ecuación de inversa me permite escribirlo como inversa de AS y la A al final. Mirad que esto es lo que va a cambiar cuando aplique la táctica. Efectivamente, aquí ha cambiado. Bueno, ahora, lo que tengo es que tengo que asociar, para que lo ponga hacia la derecha, con el APEN. Ahora, si le digo que aplique la asociativa del APEN, pues entonces, mirad que lo que hace la asociativa, lo tenéis aquí, que la asociativa lo que hace es agrupar los paréntesis. Aquí tenía tres paréntesis, estaba como, los paréntesis están entre el primero y el segundo y yo lo quiero que esté entre el segundo y el tercero. Bueno, pues le digo que lo aplique. Y aquí queda una regla que tendríamos que ver cómo se hace. Bueno, en fin, uno dice, bueno, ¿y esta regla cómo se llama? Bueno, pues el nombre está bien, claro. La regla de añadir una lista unitaria. Si añadí una lista unitaria, añadí con el APEN una lista unitaria, lo mismo que añadirla al principio. Pero, hombre, uno podría no acordarse de ese nombre. Bueno, entonces, una forma, como siempre, una forma de hacerlo, voy a comentar esta línea, es buscándolo en la librería. Vamos a decir, busca en la librería. Busca en la librería. Hay que esperar que está haciendo la búsqueda. Bueno, y no lo ha encontrado. Pero dice, bueno, intenta con, en lugar de buscar, que te dé sugerencias. Vamos a buscar con sugerencias. Escrito mal. Bueno, y esta que me ha dado es demasiado, demasiado, bueno, funciona. Pero decir, bueno, pues reflexiva. Pero no sé cuál es el lema que está usando. Entonces, ya hemos visto que de ninguna de las dos maneras, de la ninguna de las dos maneras me ha salido esta. ¿Qué puedo hacer? Hombre, lo que puedo hacer es aislar esta parte y plantearle solo ese problema de búsqueda, no el contexto. Es decir, mira, yo lo que quiero es demostrar que, vaya, vaya, aquí voy para atrás para plantearle el problema de búsqueda. Aquí está lo que yo quiero. Yo quiero que, aquí, que a y s, vamos a ir aquí, vaya, porque yo, vamos otra vez. Lo escribo. Total, tampoco es tanto. A más i s tiene que ser lo mismo que a y añadido a i s. Pero, mirad, y aquí, que me está quejando. Dice, es que no sé quién es A. Bueno, le voy a poner X, que X sí sabe quién es. Y para el caso es lo mismo. Le digo, busca en la librería. Y ahora, sí ha encontrado, ya, por fin sí ha encontrado este lema, el añadir una lista unitaria. Bueno, pues nada, como ya sé el nombre, esto lo borro. Lo de pedir la sugerencia lo borro y dejo simplemente que reescriba con ese lema. Porque quería hacer la demostración con muchos detalles. Bueno, aquí todavía de lo anterior ha quedado control G, control C, control R. Bueno, ya está todo bien. Ya hemos hecho una primera demostración. Bueno, pero esta demostración que hemos hecho es contástica. Todos han sido pasos de reescritura. Bien, muy para seguirla dentro del ordenador. Pero si queremos dejar pistas para que el lector humano también lo lea sin necesidad de tenerla que reproducir dentro del ordenador o en su cabeza con los pasos, podemos cambiar, en fin, esencialmente es la misma, pero en los pasos escribirlo mediante cálculo. Es decir, control C, control G. En este caso tenemos que demostrar esta igualdad. Y lo vamos a hacer como, casi como, lo habíamos hecho a mano. Es decir, con una cadena de igualdades empezando en la parte izquierda y llegando a la parte derecha. Si empezamos el cálculo, en el primer paso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es la primera ecuación de inversa auxiliar. Aquí ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hombre, lo que estoy haciendo es la regla de Neil Appen. Bueno, si queréis, pues aquí estoy usando. Es, bueno, la primera ecuación de la app. Lo mismo, si no se sabe el nombre, siempre se puede buscar dentro de la librería. Y aquí lo que estoy diciendo es que el vacío es lo mismo que la inversa del vacío. Esa es la primera regla del vacío. Y la segunda, el segundo caso, también lo tenemos aquí. El segundo caso también lo quiero demostrar como una cadena de igualdades empezando en la parte izquierda y terminando en la parte derecha. Que se parezca a la que tenemos aquí. Bueno, pues aquí la tengo la demostración. Y vamos a ver cómo se ha hecho. A ver, o bueno, la dejo aquí mismo. De todas formas, esta es muy legible por el humano y ya está. Bien, en el primer paso, en el primer paso que estoy usando, pues lo que estoy usando es la segunda regla de la inversa con un acumulador. Porque aquí tengo la inversa con un acumulador de una lista compuesta. ¿Qué es lo que hago? Pues que el primer elemento lo pongo en el acumulador. ¿Aquí qué estoy haciendo? Usando la hipótesis de inducción. Aquí tenéis que la hipótesis de inducción es para todos. Pero ¿a quién se la estoy aplicando? Se la estoy aplicando a AIS. Por eso aquí lo que me queda es AIS. Después, A grupo, por la propiedad asociativa. A grupo, cambio de orden de los paréntesis. Y el último paso, inversa S y al final A. Bueno, esa es la segunda ecuación de la definición de inversa. Y veis que, bueno, pues prácticamente es casi la misma demostración en LEAN. Aquí lo tenéis, la demostración en LEAN. Pero, cuidado, ya me voy más allá de la cuenta. Aquí la tengo. Esta demostración, si la observáis, es idéntica a la que se hace a mano. Es prácticamente la misma. Bueno, seguimos. En esta, voy a comparar ahora otra vez con la primera. Mirad, en la primera yo he escrito que la propiedad que quiero demostrar es para todo y es. Hay otra forma de hacerlo, de esta, de generalizar sobre una de las variables, hombre, que el nombre prácticamente lo dice, es voy a hacer por inducción, pero voy a generalizar en la variable IS. Mirad, aquí no he puesto el para todo, pero sí he puesto que estoy generalizando en la variable IS. ¿Y qué significa? Bueno, pues el efecto de decir que quiero hacerlo generalizando en la variable IS, es que lo que me genera, lo voy a poner de esta forma, ¿veis? La IS lo está cogiendo ya como una variable arbitraria. Está diciendo, sea IS una variable arbitraria. Luego, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, no he tenido que escribir el para todo y ese, y tampoco he tenido que escribir las reglas de introducción como el primer paso. Por lo demás, la demostración tercera es exactamente lo mismo que la primera. Y la cuarta, que es lo mismo, no he puesto el para todo, y si he puesto el generalizando, es exactamente lo mismo que la segunda. Bueno, seguimos. Aquí, en esta demostración, hemos ido muy al detalle. Vamos a ver exactamente qué regla de reescritura estábamos usando en cada paso. Pero nosotros sabemos que todas estas reglas de reescritura son reglas de simplificación. Y aquí pasa lo mismo con todas menos la hipótesis de inducción. Luego, esta demostración la podemos simplificar. Inducción exactamente igual. En el primer caso, simplificación. Y en el segundo caso, simplificación. Y el conjunto de las reglas de simplificación hay que ampliarlo con la regla de la hipótesis de inducción aplicada a A y S. Por supuesto, podemos simplificarla y que sería por simplificación, todos los objetivos por simplificación, con las hipótesis que se han introducido. Si ahora comparamos la sexta demostración con esta que tenemos aquí, bueno, está claro que, hombre, más corta es lo que pasa que los pasos del proceso están todos ocultos en simplificación. Y si en lugar de usar hipótesis de inducción, lo que usamos son patrones, pues podemos hacerlo con un lema, aquí sí, para todo X y S, para todo y S, bueno, X y S que puede ser o la lista vacía o una lista compuesta. Si es la lista vacía, simplificación. Si es la lista compuesta, simplificación. Pero no solo simplificación, sino que el conjunto de las reglas de simplificación se amplía con inversa Kif a S. ¿Eso qué es? Pues el lema que estoy utilizando, aplicándoselo a S. Es decir, lo que en las anteriores demostraciones era la hipótesis de inducción. Bien, ya que tenemos las demostraciones, pues podemos por fin demostrar nuestro teorema. Lo voy a poner aquí, voy a volver a los apuntes de primero. Y lo que vamos a demostrar ahora es el lema. Cuando habíamos dicho, es consecuencia. Bueno, pues lo que nos queda es este lema. Que las dos definiciones son equivalentes, pero aquí estoy usando el lema. ¿Cómo se traduce esta demostración a LEA? Bueno, esto es lo que tengo que hacer y mirad que es prácticamente lo mismo. Porque en el primer paso, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que he puesto es que la inversa con un acumulador es la auxiliar poniendo como acumulador la lista vacía. ¿Y cómo se hace? Por reflexiva. Es decir, como ya declaré esa como reescritura, por reflexiva. Bueno, ahora, con el lema que acabamos de demostrar, que encima le he puesto un nombre, este lema, inversa X, el lema, lo que me dice es que estas dos son equivalentes para cualquier YS. Entonces, en particular, cuando YS es la lista vacía, ya lo tengo. Y esto es simplemente inversa XS más la lista vacía. Bueno, pues eso es simplemente una propiedad del app. La propiedad es que una lista, si le añado a una lista, al final la lista vacía, pues la lista se queda igual. Bueno, como todo esto son reglas de reescritura menos el inversa X, que ya no la he declarado con reglas de reescritura, bueno, pues me quedaría de esta forma. Es decir, la segunda demostración. La podría hacer, vamos a ver, todavía más corta. Hombre, ¿podría intentar hacerla de esta forma? Por simplificación, se queja. Dice que no sabe, llega hasta aquí, inversa XS igual a inversa XS y no lo sabe demostrar. Bueno, ¿por qué no? Hombre, aquí es que le he dicho que usa la inversa XS. Si no quiero decirlo, es decir, le quiero decir, úsala siempre. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer sería declarar como regla de simplificación este lema. Bien, y ahora, si lo declaro, veis que la demostración sí es correcta. Bueno, y con eso terminamos este vídeo. Y eso es todo por ahora.